¡Familia de dedos! 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 Para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches Nos ayudas a dormir Y cantando por las noches ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Las limpiabrisas hacen Swish, 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 por la ciudad Las luces del autobús hacen blink, blink, blink Blink, 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 blink Las luces del autobús hacen blink, blink, blink Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La gente del autobús dice hola, hola, hola Hola, 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 hola La gente del autobús dice hola, hola, hola Por la ciudad Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cepilla tus dientes después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Lava bien tu cara, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Peina bien tu pelo, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Comete la cena para crecer bien Gentilmente, lentamente, para crecer bien Gentilmente, lentamente, para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Gentilmente, lentamente, lentamente, para crecer bien Gentilmente, lentamente, para crecer bien Poli tenía una muñeca Enferma, urgente, llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama, consejo Y medicamentos le recetó Hasta mañana, cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca Enferma, urgente, llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama, consejo Medicamentos le recetó Hasta mañana, cuando vuelva ya estará mejor Ir al supermercado es tan genial Todo lo que quieras puedes encontrar Allí hay verduras y guisantes también Y entre muchos chocolates podemos escoger Compramos la carne y el pan también Y elegimos todo lo que queramos comer Allí hay de todo por qué esperar Date prisa, vamos, me apetece llegar Ir al supermercado es tan genial Todo lo que quieras puedes encontrar Tienen chicles y revistas también Gominolas de colores, me apetece comer Hay pollo, queso, piletes y patatas Y ya estamos listos, vamos, vamos, vamos a por una tarta Allí hay de todo por qué esperar Date prisa, vamos, me apetece llegar Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo apunta, el todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, 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 por ti Todos te ayudaremos La habitación limpiaremos El suelo barraremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, 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 por ti Todos te ayudaremos Limpiamos y barremos para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos ¡Suscríbete al canal! 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 ordenó las cosas y limpió la habitación Molly fue por su mochila y buscó la pelota buscó de arriba abajo pero no la encontró le miró y la vio en el bloque muy arriba pero su mamá volvió y se quedó en shock miró la habitación con una cara enfadada no vas a salir hasta que todo lo recoja Molly recogió y todo lo guardó se despidió de su mamá y se fue a jugar 10 autobuses un autobús, dos autobuses, tres autobuses cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses un autobus, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses baila conmigo sacude tus ojos sacude tus hombros baila conmigo baila conmigo pie derecho adelante pie izquierdo atrás es un baile de salsa date la vuelta date la vuelta baila conmigo baila conmigo mano derecha arriba mano izquierda abajo es un baile de rumba es un baile de rumba es un baile de rumba baila conmigo baila conmigo baila conmigo baila conmigo es un baile de rumba es un baile de rumba Soy una tetera La pequeña y grande Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té silbaré Inclíname y échame Soy una tetera lista, si es verdad Déjame mostrártelo Puedo cambiar mi asa y mi boca Inclíname y échame Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té silbaré Inclíname y échame La pelota de bingo ya no está Bingo y yo jugamos A buscar, a buscar, a buscar Bingo y yo jugamos A buscar un día soleado Tiré la pelota muy lejos, muy lejos, muy lejos Tiré la pelota muy lejos, muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla, recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada Sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar A mirar A mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá Aquí y allá Aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba Bingo estaba solo y triste Solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta A la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota Nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota Con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Mami 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 Ángel del cielo Bonita e ingeniosa Y un corazón de amor pleno Enséñame a hablar Y a caminar Hasta que yo Me haga mayor Mami 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 Eres lo mejor Siempre Siempre Limpiándonos Proteges del frío Con tu corazón de oro Y lees historias Con mucho amor Mami 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 Eres única Peinando mi cabello En un hermoso moño Me salvas del desastre Me compras un vestido Y una camiseta Junto con una falda Mami 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 Con tu super voz Nos cantas Para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches Nos ayudas a dormir ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo! ¡A cazar, tuturú, tuturú! ¡Tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo! ¡Se acabó, tuturú, tuturú! ¡Se acabó, tuturú, tuturú! ¡Se acabó! ¡Abre un libro! Abre un libro pequeño niño, le eres una maravillosa guía Abre un libro pequeño niño, le eres una maravillosa guía En un libro encontrarás personas y lugares de todo tipo Abre un libro pequeño niño, le eres una maravillosa guía Abre un libro y puedes ser todo lo que quieras ser Puedes ser un rey o una reina, puedes ir a lugares que nunca has visto En un libro puedes volar, puedes ser una nube en el cielo Puedes tener alas o anillos mágicos Abre un libro pequeño niño ¡Tiburón Bebé! ¡Suscríbete al canal! 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 Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, 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 nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja Y en la granja nos suele perseguir Tiburón bebé Tiru 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 mamma tiru 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 mamma tiru 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 Tiburón, papá, turú turú Tiburón, papá, turú turú papá Tiburón, abuela, turú Tiburón, abuela, turú abuela Tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo A cazar, tiburón abuelo, a cazar, tiburón abuelo, a cazar, tiburón abuelo, a cazar A escapar, tiburón abuelo, a escapar, tiburón abuelo, a escapar, tiburón abuelo, a cazar ¡Alvoz ya! ¡Se acabó! Hermanito Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Me cuidas siempre, esté donde esté También me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti Papi Papi Papi, papi Papi, nuestro guardián Siempre con nosotros Siempre con un plan Planifica el futuro Protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, papi Y nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido Y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi Papi, papi Nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta A volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi Nuestro guardián Organiza un montón Un campamento Un lugar para dormir Y en la granja Nos suele perseguir Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo H-N-G-O Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O B-I-N-G-O Bingo Había un ajero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Oh, oh Oh, y se llamaba Bingo Había un ajero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Hermanita Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Me animas Me quitas la tristeza Nos reímos Sin preocuparnos Tampoco dudamos Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Horneando pasteles Horneando pasteles Comiendo patatas Y cantando juntas Las mejores nanas Hermanita, hermanita Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Me ayudas a subir a un árbol Me ayudas a subir a un árbol Me ayudas a subir a un árbol Y me lees las mejores historias Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Me compras caramelos Siempre vienen bien Con su El pastelero Conoces tú Al pastelero 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 Conoces tú Al pastelero Que vive en Jewelry Lane Si conozco Si conozco Al pastelero 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 Si conozco Al pastelero Que vive en Jewelry Lane Conoces tú Al pastelero 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 Conoces tú Al pastelero Que vive en Jewelry Lane Si conozco Al pastelero 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 Si conozco Al pastelero Que vive en Jewelry Lane Conoces tú Pastelero Conoces tú Pastelero Pastelero Conoces tú Al pastelero Que vive en Jewelry Lane Si conozco Al pastelero 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 Si conozco Al pastelero que vive en Jubilay. ¡Cuántos dedos! ¿Cuántos dedos en una mano? ¿Cuántos dedos en una mano? Contemos todos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 ¿Cuántos dedos en dos manos? ¿Cuántos dedos en dos manos? ¿Cuántos dedos en dos manos? Contemos todos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Aplaude, aplaude, aplaude tus manos. Aplaude, aplaude, aplaude tus manos. Aplaude, aplaude, aplaude tus manos. Aplaude tus manos conmigo. ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? Contemos todos juntos 1, 2, 3, 4, 5 ¿Cuántos dedos en dos pies? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen fuerte conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Incy Wincy Araña tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia E Incy Wincy Araña otra vez subió Incy Wincy Araña tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia E Incy Wincy Araña otra vez subió Incy Wincy Araña tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia E Incy Wincy Araña otra vez subió Incy Wincy Araña tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia E Incy Wincy Araña otra vez subió La canción de los números 10 a 100 ¡Hola! ¿Os gustan los números? Hoy vamos a contar de 10 en 10 hasta 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 ¡Bien! ¡Bien hecho! Vamos a decirlos de nuevo Y esta vez vamos a decirlo juntos ¿Listos? 10 10 20 30 40 50 60 70 70 80 80 90 ¡Bien! 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 ¡Lo habéis hecho genial, chicos! Esta vez vamos a probar algo un poco más difícil Vamos a contar hacia atrás ¿Preparados? ¿Preparamos? 90 80 80 70 60 50 40 Tresenta, treinta, veinte, diez Muy bien hecho ¡Tiburón bebé! ¡Suscríbete! ¡A escapar! 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 No, na, 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 diciendo mentiras No, na, na, abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Los semáforos Estos son los semáforos, semáforos, semáforos Estos son los semáforos, aprenderemos Los semáforos son de tres colores, tres colores, tres colores Los semáforos son de tres colores, aprenderemos Cuando veas el color rojo, color rojo, color rojo Cuando veas el color rojo, debes parar Cuando veas amarillo, amarillo, amarillo Cuando veas amarillo, debes esperar Cuando veas el color verde, color verde, color verde Cuando veas el color verde debes ir Esos son los semáforos, semáforos, semáforos Esos son los semáforos, ya lo sabes Ya sabemos cruzar la calle, cruzar la calle, cruzar la calle Ya sabemos los semáforos, somos felices ¡Hermanito! Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Me protege sin parar Me protege sin parar Me cuidas siempre, esté donde esté También me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti Gatito 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 Allí estaba Acostado En el sombrero Gatito Y rodada En el suelo Ronroneo Vuelta y vuelta Y saltada A una mosca Intentada Diciendo adiós Un ratón En la casa Bajo la blusa Un ratón A jugar Quédate No te vayas A jugar Juguemos juntos Salvaje y libre Cerro los ojos Hasta tres ¿Dónde has ido? Busco y busco Creo que sé Que atrás del lazo El sol se va Y nos quedamos Jugaremos Otro día Gatito Gatito En la alfombra Acariciamos Al gatito Cinco patitos Salieron a pasear Por la colina Y más allá La mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Y solo a cuatro Vio regresar Cuatro patitos Salieron a pasear Por la colina Y más allá La mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Y solo a tres Vio regresar Tres patitos Salieron a pasear Por la colina Y más allá La mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Y solo a dos Vio regresar Dos patitos Salieron a pasear Por la colina Y más allá La mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Y solo a uno Vio regresar Un patito salió A pasear Por la colina Y más allá La mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Y a sus patitos Vio regresar Y a sus patitos Vio regresar El pastelero El pastelero 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 ¿Conoces tú Al pastelero Que vive en Jewelry Lane? Sí, conozco Al pastelero 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 Sí, conozco Al pastelero Que vive en Jewelry Lane Sí, conozco Pastelero 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 ¿Conoces tú Al pastelero Que vive en Jewelry Lane? Sí, conozco Al pastelero 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 Sí, conozco Al pastelero Que vive en Jewelry Lane ¿Conoces tú Al pastelero 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 ¿Conoces tú Al pastelero Que vive en Jewelry Lane? Sí, conozco Al pastelero 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 Sí, conozco Al pastelero Que vive en Jewelry Lane Osito gírate Osito 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 Gírate Osito Osito Toca el suelo Osito Osito Salta alto Osito 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 Toca el cielo Osito Osito Agáchate Osito Osito Toca un pie Osito Osito Apaga la luz Osito Osito Di buenas noches Este perrito Este perrito Tenía hambre Este perrito Este perrito No tenía nada Este perrito Lloró Wi, Wi, Wi Todo el día Este perrito Encontró familia Este perrito Este perrito Sintió amor Este perrito Tenía comida Este perrito Se divirtió Este perrito Ladró Wow, wow, wow Todo el camino A casa Este perrito Tenía amigos Este perrito Tenía hogar Este perrito Tenía juguetes Este perrito Se divirtió Este perrito No lloró más Y ahora es feliz Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Otro día Volverás Papi Quieres jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Otro día Otro día Volverás Mami Quieres jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Otro día Volverás Hermanito Quieres jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Otro día Volverás Hermanita Quieres jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Otro día Volverás Bebé Quieres jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Otro día Volverás Hermanito Quieres jugar Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Otro día Volverás Hermanita Quieres jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Otro día Volverás Bebé Quieres jugar Lluvia, lluvia Vete ya TIBURÓN DE BÉ TIBURÓN DE BÉ ¡Suscríbete al canal! 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 Soy doctor, con un estetoscopio Enorme, enorme en el pecho, un corazón latiendo Soy doctor, con un estetoscopio Enorme, enorme voy a escuchar que todo va bien Soy doctor, con depresión lingual Abre, 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 abre bien la boca Soy doctor, con depresión lingual Abre, abre, voy a ver que todo va bien Colores del arcoiris Si los arcoiris fueran mariposas y caramelos Oh, qué sueño tan colorido Deslizándose sobre oro mientras brillos se despliegan La, 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 la Si el rojo fueran rosas apiladas en poesías Oh, qué sueño de buen olor Si el naranja fuera un sol en el cielo Oh, y rayos de sol Y flores amarillas florecen después de lluvias La, 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 la Si el verde fuera la hierba de mi jardín Hoy un cielo azul brillante Si el índigo fuera un gran estanque Oh, qué hermosa vista De pie a la tierra con violetas en mi mano La, 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 la Si los arcoiris fueran mariposas y caramelos Oh, qué sueño tan colorido Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa El papá de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La mamá de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La hermana de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La hermana de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La pequeña María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, es de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo Comed, 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 comed Y solo quedaron cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo Comed, 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 comed Y solo quedaron tres manzanas Tres manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo Comed, 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 comed Y solo quedaron dos manzanas Dos manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y solo quedó una manzana Una manzana roja estaba en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y no quedó ni una manzana Y no quedó ni una manzana Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero Que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero Si conozco al pastelero Que vive en Jewelry Lane Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero Que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero Pastelero Si conozco al pastelero Que vive en Jewelry Lane Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero Pastelero, pastelero Que vive en Jewelry Lane Fingiendo estar enferma Emma despertó y se levantó De la cama Miró su cara Estaba rojo Todo se volvió borroso Y tema y su garganta Estaba seca y rígida El doctor vino y se preocupó Y dijo Señorita Están rojos esos bultos Miró pastillas Y se marchó Emma se echó Y en la cama se quedó Emma despertó Y se levantó De la cama Miró su cara Estaba roja Se dio cuenta De que era sábado Y cogió su muñeca Y se fue a jugar El doctor vino y se preocupó Y dijo Señorita Debería descansar Le dio pastillas Y se marchó Emma se echó Y en la cama Se quedó Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz 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 Felices y peleones Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Correremos bajo el sol lo más rápido posible Que andaremos hacia las nubes felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Cinco bebés Cinco bebés se van a la cama Uno tiene una manta de color rojo Cuatro bebés se van a la cama Uno tiene un cojín bajo la cabeza Tres bebés se van a la cama Uno tiene sábanas para la cama Dos bebés se van a la cama Uno tenía hambre, comió algo de pan Un bebé se va a la cama Qué sueño tengo Dijo el bebé Canción del trabajo Chau! ¡Chau! ¡Chau! расскажу Me Vuelo en el espacio, camino en la luna ¿Y sabes qué más hago? Exploro galaxias ¡Eres astronauta! Llevo uniforme, lucho contra crímenes ¿Y sabes qué más hago? Salvo gente ¡Eres policía! Planto semillas, cuido de la tierra ¿Y sabes qué más hago? Cuido de los árboles ¡Eres jardinero! Apago los fuegos, rescato a todo el mundo Y ¿sabes qué más hago? Respondo a emergencias ¡Eres bombero! Horneo pasteles y dulces tartas ¿Y sabes qué más hago? ¡Hago donuts! ¡Eres pastelero! Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé A pena Tiburón abuela A cazar ¡Suscríbete al canal! 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 Y después es jueves Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves o mitad de la semana Y finalmente llega el viernes Hay siete días en una semana El fin de semana comienza con sábado Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero, 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 pastelero Tengo un jardín lleno de verde Cómo crece mi jardín Con trabajo, un estante y una asada Y semillas plantadas en fila 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 Tengo un jardín lleno de verde Cómo crece cómo crece cómo crece Cómo crece mi jardín Con mucho cuidado y lluvia Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Baila conmigo Baila conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Sacude tus hombros! ¡Sacude tus hombros! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Pie derecho adelante! ¡Pie izquierdo atrás! ¡Es un baile de salsa! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Mano derecha arriba! ¡Mano izquierda abajo! ¡Es un baile de rumba! ¡Mano derecha arriba! ¡Mano derecha arriba! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Gira y gira! ¡Gira y gira! ¡Gira y gira! ¡Es un baile de chacha! ¡Golpea tus pies! ¡Golpea tus pies! ¡Golpea tus pies! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Golpea tus dos pies! ¡Tap! 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 ¡Es un baile de vals! ¡Golpea tus pies! ¡Golpea tus pies! ¡Golpea tus pies! Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles, comiendo patatas Y cantando juntas las mejores nanas Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me ayudas a subir a un árbol Y me lees las mejores historias Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me compras caramelos, siempre vienen bien Construimos altas torres también El hombre orquesta Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas Yo toco el piano Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas Yo toco la batería Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas Yo toco el piano Yo toco el piano Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que toco el piano Yo toco la trompeta Hermanito, hermanito Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Me cuidas siempre, esté donde esté También me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti Canción del poema ¡Gracias! ¡Gracias! Leo un poema antes de ir a la cama Para imaginármelo en mi mente Nunca me siento solo cuando lo recuerdo Me ayuda a dormir, me ayuda a soñar Solía necesitar a alguien que me lo leyera Prestaba atención y me lo imaginaba El poema es mi amigo, me ayuda a aprender Me ayuda a dormir cuando yo no sé Tengo muchos poemas en mi habitación Algunos con dibujos que leo yo Hago los dibujos, me hacen compañía Hago nuevos amigos importantes para mí Canción de los dulces Tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulce Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan cuatro! Tengo cuatro dulces Mi mami no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces Mi mami no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan tres! Tengo tres dulces Mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo tres dulces Mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan dos! ¡Te quedan tres dulces! Tengo dos dulces Mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces Mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te queda uno! ¡Ahora todos tenemos dulces! ¡Diez numeritos! ¡Ahora todos tenemos dulces! Un nume, dos nume, tres numeritos Cuatro nume, cinco nume, seis numeritos Siete nume, ocho nume, nueve numeritos Diez numeritos Diez nume, nueve nume, ocho numeritos Siete nume, seis nume, cinco numeritos Cuatro nume, tres nume, dos numeritos Un numerito Uno Uno Dos Dos Tres Tres numeritos Cuatro Cinco Seis Seis numeritos Siete nume, ocho nume, nueve numeritos Siete nume, ocho nume, nueve numeritos Diez numeritos Diez numeritos Diez numeritos Diez numeritos seis numé cinco numeritos cuatro numé tres numé dos numeritos un numerito diez numeritos diez numeritos baila conmigo ¡Sacude tus sombras! ¡Sacude tus sombras! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Pie derecho adelante! ¡Pie izquierdo atrás! ¡Es un baile de salsa! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Mano derecha arriba! ¡Mano izquierda abajo! ¡Es un baile de rumba! ¡Mano derecha arriba! 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 Gira y gira, gira y gira ¡Es un baile de cha-cha! Golpea tus pies, golpea tus pies Baila conmigo, baila conmigo Golpea tus dos pies, tap, tap, tap ¡Es un baile de vals! Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, es de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, es de saber Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Amigo, amigo, vais conmigo Amigo, amigo, duro Amigo, amigo, ao ser